Sí, 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 bueno, y esa es una de las complicaciones que se tienen cuando cambias de proyectos de manera tan abrupta, ¿no? Como sucedió con Toluca y Nacho Ambriz. Es una complicación porque Nacho armó un equipo de acuerdo a lo que a él le gustaba jugar al fútbol, lo cual también me parece un error, ¿no? Porque ya lo hemos platicado aquí muchas veces. Creo que la dirección deportiva tiene que tener una idea, un estilo y una filosofía clara y con base en esto traer jugadores y entrenadores que después, si las cosas van mal, puedes deshacerte de ellos, pero que los que quedan pueden seguir implementando esta filosofía. Acá, como bien dice Rodo, hay que darle el beneficio de la duda a Paiva que ya le fue mal en el fútbol mexicano, pero hay que ser pacientes, Claudia, ¿no? Porque es muy complicado juzgar en un partido y con poco tiempo de trabajo lo que puede llegar a ser, aunque coincido contigo, si comparamos lo que hace este equipo con lo que hizo Nacho Ambriz, yo me quedo con lo de Nacho. Yo también, yo también, porque parece, ya lo digo, un equipo completamente diferente y hay muchas figuras que continúan en este Toluca. Antes de pasar al Mazatlán Atlético San Luis, que también estuvo el viernes en esta fecha, uno de la Liga Mexicana, clausura 2024, que ya ha iniciado, Alvarito, ¿te sorprendió este arranque de torneo por parte de Querétaro? ¿O más o menos lo esperaba? ¿O más bien te decepcionó, Toluca? Bueno, primero que nada, el partido lo deja ir Querétaro, se pone a ganar entrada al minuto 6, después se pone 2 a 0 en casa, y como vos le decías a Rodo de que Toluca sufrió mucho por las bandas, que así fue hasta el minuto 60, más o menos, 60 y algo, también Querétaro al final sufre por las bandas, porque vienen dos goles de cabezas con sendos centros, y no aprovecha en su casa, deja ir una muy buena chance. Toluca no fue un buen rendimiento, pero sí un buen resultado, porque arrancar empatando de visitante al minuto 96, después que ibas perdiendo 2 a 0, el mal rendimiento se olvida un poquito, porque es casi épico la manera que empatás. No jugaron bien, Toluca me imagino que debe estar preocupado de cara al futuro, con un entrenador nuevo, lo decía el Príncipe también, ya con experiencia en la Liga MX, que no fue buena, pero Toluca tiene jugadores como para salir adelante, Federico Pereira, que hizo el segundo gol recién llegado de Liverpool de Uruguay, es un muy buen delantero, perdón, un muy buen carrilero, que llega como delantero y terminó haciendo el gol, a mí me parece que le va a dar mucho a Toluca esta temporada, y hoy se juntó, o ayer se juntó con Maxi Araujo, hicieron esa conexión charrúa que decía el Rodo, y lo salvaron los uruguayos. Bendito Dios.